Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rudry Sabati, bienvenidos al resumen de la etapa número 9 del Giro de Italia 2022, el Blockhouse, la temida etapa de montaña que vamos a tener. Pero antes repasamos lo que pasó en el día de ayer con la victoria desde la fuga del señor Thomas de Ghent, exhibición del corredor del Lotto Soudal. Así está la general con Juan P. López en el primer lugar, segundo Lennar Kamna, tercero Reyn Tarabae y después vienen todos los favoritos. ¿Habrá cambios? Bueno, ahora lo veremos. Esta es la altimetría con dos puertos de segunda categoría, uno de tercera y los dos puertos de primera categoría tan temidos. El paso lanchiano que lo están viendo por acá y después se viene el Blockhouse acá, así que nos tenemos que agarrar 13 kilómetros al 8.4%. Pero nos vamos al inicio de la etapa, nos vamos porque tenemos muchísimo de qué hablar en el día de hoy. Salíamos todo tranquilo, pero desde la línea de bajada empezaban los ataques para ver quién se metía en la escapada de oro del día de hoy. Etapa de montaña, etapa donde la fuga tiene que tratar de meterse. Dieguito Rosa era el primero que rompía la carrera y se iba en solitario. Otro día más, este corredor que se va en solitario para tratar de hacer una heroica. Lastimosamente, teníamos una caída del colombiano Santi Huitrago y también estaba implicado el señor Pello Bilbao, pero podían volver al pelotón principal. Acá vemos cómo Dieguito Rosa seguía y seguía en solitario pasando puertos de montaña ganando. Por detrás le querían llegar algunos corredores. Ahí vemos algunos nombres como Johnny Caicedo y Edu Sepúlveda. Y así iba a ser nueve ciclistas que se consolidaban en la fuga. Entre ellos dos latinoamericanos. Estamos hablando del argentino Edu Sepúlveda y también de Johnny Caicedo. Una linda travesía con Dieguito Rosa que ya había ganado dos puertos de montaña y los demás que van a pelear para sacar diferencia. Porque por detrás tiraba el Trek Segafredo y le sacaban unos cinco minutos más o menos de diferencia. Muy bien por este equipo, defendiendo el liderato y demostrando que pueden ser fuertes en el día de hoy. Pero cuidado, porque a 100 kilómetros empezaba a tirar Jonathan Castro Viejo. O sí, el corredor que se cayó y que parecía que estaba mal. Bueno, no es así. Empezaba a tirar con un ritmo muy, pero muy bueno. Y se nos venía el primer puerto más duro de montaña. El Lanchiano. Con Jonathan Castro Viejo tirando por detrás. Y una fuga que quería seguir sacando esa diferencia para tratar de llegar con el mejor tiempo para el final. No se le iba a ser fácil y obviamente iban a empezar a atacar Edu Sepúlveda, uno de los mejores de la fuga del día de hoy. Que se escapaba con alguno de sus compañeros y después quedaba en cabeza de carrera. Al finalizar este puerto de Lanchiano pasaba el señor Diego Rosa para sumar 40 puntos justo a Tefación. Pero nos vamos a lo importante. Nos vamos al Blockhouse. Y nos vamos al final de la carrera. Porque empezaba a tirar todo el Ineos. Grenadiers también se sumaba por momentos el UAE con David de Formolo. Pero Ben Tullet, Pavel Sivakov, eran los que les empezaban a poner picante. Porque se empezaba a quedar a 11.5 kilómetros. El señor Simon Shades, sí, Simon Phillips Shades, empezaba a sufrir por esa caída en la rodilla que tuvo. Y se terminaban sus opciones en este Giro de Italia. Al Ineos Grenadiers, obviamente que le convenía esto. Entonces seguía tirando aún más. La locomotora, ya firme, ya sabía lo que quería. Y ya necesitaba prender los motores. Juan P. López, a unos 7 kilómetros, también se empezaba a quedar a sufrir. Pero miren lo que va a pasar después. Solamente quedaba Richie Porte como gregario de Richard Carapaz. Y se iba a venir el momento. El momento que todos estamos esperando. El momento de que se prenda la Richie Neta. Y sí, el primer ataque de la locomotora de Carchi Richard Carapaz. Que atacaba a 4.5 kilómetros de meta. Terminaba el trabajo de Richie Porte. Y el Golden Boy que quería romper absolutamente todo. Los únicos que lo podían seguir eran Romain Mardet y Mikel Landa. Así iba a ser durante un largo, largo rato. Los tres mejores corredores, a mi gusto, que van a pelear esta general. Eran los que se iban en solitarios para la cabeza de carrera. También ponía ritmo Romain Mardet. También ponía un poco de ritmo Mikel Landa. Pero en ese momento le querían llegar por detrás. Joao Almeida y otra manada de corredores muy pero muy buenos. Joao Almeida, Pozzo Vivo, Vincenzo Nibali, Jai Hinley y demás. Les llegaban pero después volvían a atacar. Y así era un y de vuelta. De que alguno ataque, de que Romain Mardet ataque, lo podían descolgar a Joao Almeida. Luego de hacer un tremendo esfuerzo, Joao Almeida podía volver al pelotón principal. A la cabeza de carrera. Y así era y de vuelta y de vuelta. Hasta que en el final de la carrera Joao Almeida. Jai Hinley y Domenico Pozzo Vivo se le podían sumar a estos tres corredorazos. Y nos íbamos a la definición. Etapón de montaña. Y lo mejor de todo estaba por venir. Porque Jai Hinley entraba de cabeza en la última recta. Y parecía que Domenico Pozzo Vivo lo quería pasar. Pero también aparecía la locomotora de Carchi y Richard Carapaz. Romain Mardet también que se lo quería llevar. Una definición impresionante. La etapa número 9 del Giro de Italia. ¿Quién va a ser el ganador? Y al final el corredor joven del Bora se lo lleva sobre Richard Carapaz. Y Romain Mardet. La locomotora del Carchi. Que ya empieza a prender los motores para la semana que se viene del Giro de Italia 2022. Para recalcar también cómo defendió el liderato el español del Trek Segafredo. Que supo estar muy pero muy bien. No llegó con los mejores pero llegó y le basta para seguir siendo el líder del Giro de Italia. Así entonces queda el top 10 de la etapa de hoy. Con la locomotora del Carchi en el podio. Primero que se lo lleva Jai Hinley. Segundo el francés Romain Mardet. Tercero la locomotora del Carchi Richard Carapaz. Cuarto Mikel Landa. Quinto Joao Almeida. Sexto Domenico Pozzo Vivo. Séptimo Emanuel Buschmann. Octavo Vicenzo Nibali. Noveno el Val Alejandro Valverde. Y décimo Tim Aresma. Y la general no. Miren qué tremendos cambios que tuvimos en la general. Juan P. López que sigue siendo la verdad por sorpresa el líder de la carrera. Segundo que queda solamente a 12 segundos Joao Almeida. Tercero Romain Mardet. Cuarto Richard Carapaz. A 15 segundos la locomotora que se mete casi adentro del podio en el top 5. Quinto que queda Jai Hinley. A 20 segundos. Sexto Guillaume Martins. Séptimo Mikel Landa. Octavo Domenico Pozzo Vivo. Noveno Buschmann. Y décimo Pello Bilbao. A 1 minuto y 22 segundos. Qué locura. La verdad qué locura la etapa que vivimos en el día de hoy. Esto es una etapa de montaña. Ya no vamos a tener alta montaña hasta la última semana. Pero igualmente ya la locomotora del Cargill se encuentra en el quinto lugar. Qué locura. La verdad qué locura. Esto es una etapa realmente. Esta es la etapa número 9 del Giro de Italia. La locomotora ya se encuentra adentro del top 5 de la general. Atacó en el día de hoy. Nos dio emociones. Y no tenemos más nada para decir. Gracias. De verdad a todos los que estuvieron en el día de hoy. Tanto en el directo. Como viendo el resumen. Les mando un beso gigante. Gigante a todos. Espero que estén muy pero muy bien. Nos vemos a la noche en el directo. Yo soy Rodri Sábato. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!